El pilar más importante del programa de cumplimiento es el tono desde arriba, desde la alta dirección. Porque refleja de alguna manera el compromiso que tiene la alta dirección del grupo, tanto la presidencia como la junta directiva como órgano fundamental de la administración, con la integridad y con el desarrollo de los principios éticos. Para que desde ahí, desde la junta directiva, se puedan bajar todos los lineamientos a toda la familia del Grupo Energía Bogotá, a todas nuestras filiales, tanto a Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, y así todos podamos tener el mismo entendimiento y los mismos lineamientos en materia de ética y cumplimiento. Desde la óptica del gobierno corporativo es muy importante estas sesiones de capacitaciones en la medida en que nos permiten estar al tanto y conocer los marcos legales aplicables y las nuevas tendencias en materia de cumplimiento. Es muy importante recordar que nuestro gobierno corporativo es vivo y tenemos que estar día a día trabajando en él. Y en esa medida, las capacitaciones como la que tuvimos de la junta directiva es muy importante para elevar el clima integridad. Y si la junta directiva no muestra con claridad su disposición a estar al frente de esta lucha contra la corrupción, creo que es muy difícil que el resto de la comunidad del Grupo Energía Bogotá sienta el mismo nivel de compromiso.